Vengo a pedirte la contestación de lo que hablamos ayer que te vi Siempre contigo seré muy formal para cumplirte lo que te prometí Yo no quisiera que fueras así porque razón me desprecias a mí Te traigo dentro de mi corazón desde el momento en que te conocí Y a ti te hermosa me voy a morir si ya no tengo de ti contestación No te condueles de verme sufrir yo creo que tienes de pie del corazón Y ya nomás te pasé a saludar para saber que me vas a decir Yo sé que amores te van a sobrar pero ninguno como el que te ofrecí Y a ti te hermosa me voy a morir si ya no tengo de ti contestación No te condueles de verme sufrir yo creo que tienes de pie del corazón Yo creo que tienes de pie del corazón Música 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 Gracias por ver el video.